al búfalo. Existen una cantidad de mitos acerca de ese animal. Se dice que son muy agresivos, que rompen las cercas, que echan a perder los potreros, que la carne es muy dura, que no se comercializa con facilidad. En la buena práctica ocurre todo lo contrario. Es común que el búfalo de agua asiático sea confundido con el búfalo del oeste americano, que realmente no es un búfalo sino un bisonte, o con el búfalo africano, el cual no ha sido posible domesticarlo. Del búfalo de agua se sabe con certeza que es uno de los animales domésticos más antiguos que existe. 3.000 años antes de la era cristiana ya era utilizado en los países asiáticos como animal esencial de trabajo por su justicidad. Luego es introducido en África, Europa y Oceanía, siendo América el último continente en conocer al búfalo. En el mundo hay alrededor de 160 millones de búfalos. La mitad de estos se encuentra en la India. El búfalo de agua pertenece a la misma familia de los vacunos. Solo se diferencian en el género, el último peldaño de la clasificación zoológica. El cruce entre estas dos especies es imposible por su diferencia cromosómica. Existen 18 razas reconocidas de búfalos. Algunas se han seleccionado hacia la producción de leche, otras hacia carne y otras hacia trabajo. El búfalo de agua tiene su origen en el trópico ecuatorial húmedo asiático, en donde hay condiciones climáticas y agroecológicas muy similares a la de nuestro trópico suramericano.